¡Hola! En este tutorial vamos a reutilizar una sartén vieja para crear una corona navideña. En un tutorial que hice hace algunos años, os lo dejo por aquí en la esquinita o debajo del vídeo, en la cajita de descripción, he creado un reloj para la cocina con una de estas sartenes viejas. Algunos me habéis dicho que no estaba tan vieja, que no hacía falta reutilizarla ni tirarla, pero la verdad, no sé los gustos de cada uno, pero a mí no me gusta mucho encontrarme trozos de sartén en mi comida, así que por eso reutilizo estas sartenes. Vamos a empezar preparando nuestra sartén para poder decorarla y para ello vamos a necesitar una lija de grano fino con la que vamos a lijar toda la superficie de dentro y la de atrás. Una vez lijada ya la tenemos lista para pintar. Yo voy a utilizar Chalp Paint porque la utilicé en la otra sartén y está como nueva, no se le ha caído la pintura ni nada, así que este tipo de pinturas a la tiza la verdad es que agarra súper bien. Yo voy a utilizar un tono beige grisáceo muy muy clarito porque voy a hacerle un decoupage y al hacerle el decoupage debemos pintar la superficie de un tono claro. Además mi corona va a ser así como un estilo nórdico, por lo que las tonalidades van a ser más bien claritas. Primero le voy a pasar unas pinceladas con la brocha y después con una esponjita voy a darle toquecitos para que quede la superficie más uniforme y no se noten las pinceladas. En total le doy dos capas para asegurarme de que la pintura cubre bien, aunque las Chalp Paint son bastante cubrientes, pero además así nos aseguramos un mejor acabado y que nos aguante más. Bien, yo he pintado toda esta parte y la parte de atrás. He dejado esto sin pintar porque aquí le voy a poner otra cosa, por lo tanto va a ir tapado. Y para decorar el centro de nuestra corona voy a utilizar una servilleta para hacer un decoupage. Esta en concreto a la que le voy a recortar el marco con el ciervo sin utilizar el fondo. Aquí ya la tengo cortada y ahora le voy a sacar las capas blancas que tiene la servilleta. Solo nos tenemos que quedar con la capa que tiene el dibujo. Para pegarla voy a utilizar adhesivo para decoupage, también podéis utilizar cola blanca. Aplicamos en la superficie donde vayamos a pegar nuestro trozo de servilleta y la pegamos. Con mucho cuidado para que no se nos rompa el papel, le vamos dando toquecitos. Y como no es un trozo muy grande, no es una servilleta entera, podemos ir sellando ya con el propio adhesivo sobre el mismo para adherirlo bien. Una vez esté seco el adhesivo, para proteger tanto la pintura como el decoupage, voy a aplicar un barniz del acabado que queráis. El mío es un barniz satinado, pero podéis utilizar cualquier barniz al agua en acabado mate, brillante, satinado, cerámico... Como más os guste el acabado de vuestra corona. Bueno, pues ahora voy a decorar todo el borde y lo voy a hacer con flores secas y algunos adornitos. Y los voy a ir pegando con silicona caliente. Para la parte del mango de la sartén voy a utilizar una cuerda y voy a rodearlo con ella. Pero antes voy a coger un trocito y pasar por esta parte. Y aquí le hago un nudo porque va a ser de donde va a colgar la sartén en la puerta. Yo hago varios nudos porque como es un objeto que pesa un poquito, pues así me aseguro de que no cae. De hecho voy a poner otro trozo de cuerda más. No vaya a ser que esta se rompa o algo, siempre tenemos otra que lo sujete. Ahora sí voy a rodear toda esta parte con la cuerda. Voy a aplicar un poquito de silicona en la parte de atrás para adherirlo aquí. Después ya lo vamos rodeando todo, aplicando un poquito de silicona por diferentes puntos. No hace falta que pongáis adhesivo por todo el mango, sino que por diferentes puntos ya es suficiente. Para esta parte también queda muy bien cuerda de yute. De hecho yo pensaba poner cuerda de yute, pero después me encontré que tenía esta. Y he visto cómo quedaba y me ha parecido que con el hilito dorado le da un toque bastante navideño y queda muy bien. Este extremo de la sartén me ha parecido súper complicado cubrirlo con el cordón. Se me salía, aunque le apliqué silicona y bueno, quedaba bastante mal. Así que lo que voy a hacer es pegar estos trocitos de flores secas a juego con las de la parte circular y así disimulo esa zona. Y de esta forma ya tengo terminada mi corona navideña reutilizando una sartén vieja. La verdad es que las sartenes tienen muchísimas posibilidades y podéis hacer muchas coronas distintas dependiendo de la servilleta que utilicéis, los colores, los elementos decorativos como las hojas. También podíais ponerle unas bolitas navideñas, musgo artificial o incluso todo piñas alrededor de la sartén. Espero que te haya gustado esta idea, que te haya inspirado y si es así acuérdate de darle a me gusta y de suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Comparte este vídeo si crees que a alguien más le puede interesar como a ti y como siempre que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.